¡Hola mis herapitas! ¿Qué onda? Soy Nick, soy de Nueva Zelanda y estoy aquí viajando en México por ahora. ¡Oye! Amiga, yo quiero salir, yo quiero salir de tu vlog. ¿Tú eres YouTuber? Sí. ¿Cómo si yo puedo tomar una foto contigo? No, gracias. ¿No? Sí. Estoy aquí en Veracruz con mi amigo, un Arabia en México. Por favor, sigan sus canales porque él necesita ayudar con sus redes. Por favor, ayúdalo. Por favor, sí, síganme. Ayúdale. Y pues estamos aquí en Veracruz, en el puerto esta semana y mira, ese es como el zócalo. Está muy bonita. Y vamos a probar mucha comida de aquí, mucha comida típica de aquí en este video. Y pues yo no sé qué es aquí, mariscos y no sé más, pero vamos a ver, ¿sí? ¡Vamos! Y ahora estamos aquí en la Suriana y vamos a probar mariscos de aquí. Y pues vamos a ver qué es aquí. Creo que hay un cóctel de camarón y un caldo de camarón también. Vamos a ver qué es aquí. El platillo típico o los platillos típicos de aquí de Veracruz son en mariscos y normalmente se comen Vuelve a la Vida, Campechanas, que es lo mismo pero de diferentes tamaños. Pero son cócteles que son con cápsul, ya saben, todo dulce. A mí me recomendaron mucho este o Vuelve a la Vida. Ajá, el Vuelve a la Vida es cócteles y cócteles de camarón vienen así. Ajá. El cóctel es este. Ah, sí, ok. Esto es lo mismo que la campechana pero en diferente tamaño y lo puedes pedir lo que tú quieras. También la mojarra frita. ¿La mojarra frita? Este es el Vuelve a la Vida. La mojarra frita, la mojarra es el... Sí, es la mojarra frita. Lo típico. Es muy típico. Sí, muy típico. Gracias. Gracias, muy amable. Y esto también no existe en Nueva Zelanda, es de Provencho. Provencho, es como, es muy típico de México y en Nueva Zelanda no sé, si la gente dice eso es como, ¿qué? ¿Quién eres? Ok, y ahora vamos a probar este Vuelve a la Vida. Ajá. Sí, 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 este cóctel de mariscos. Es con camarón, pulpo, aguacate, aguacate y quema y pues, vamos a verlo. Pero yo no quiero pulpo, no gusta eso. Mira nomás. Salud. Salud. Qué rico. Es muy delicioso, sabe muy fresco. Sí. Chile de arroz. Ah, y aquí tenemos frijoles con plátano frito, frito, ¿sí? Sí. Es como muy fresco de aquí también. Es como dulce y saldo, ¿no? Salado. Saldo. 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 ¿Saldo? ¿Qué saldo? Saldo es como cuando te pagan el mes. Saldo. Salado. Hay que enseñar a la jirafita más palabras en español. Como yo soy fan de los mariscos, estás aquí cerca del mar. Sí. Hay que probar mariscos. Sí, yo también porque en Nueva Zelanda tenemos muy, muy rico mariscos. Ajá. Es como porque somos una isla. Ajá. Es como porque somos una isla. Ajá. Lo que te vuelve a la vida es con todo literal o lo puedes pedir con camarón nada más. Pero lo pedimos con todo, con todo tipo de mariscos. Ajá. 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 A mí nos gusta. Es muy rica la combinación, está rico porque es muy raro, tal vez para mí es como probar salado y dulce en el mismo tiempo. Pero es algo nuevo. Sí me gustaría repetirlo. Como plátano con frijol, yo 8 de 10. Quiero probar uno de estos buñuelos Comida de caña De aquí Porque yo no sé qué es eso Pero no sé dónde Aquí Tiene estos, ¿cómo se llama? ¿Buñuelos? ¿Buñuelos? Sí ¿Cuántas quieres? ¿O no las has probado? No, no quiero probar ¿Quieres probar o no? ¿Qué tamaño? Es como una donna Quiero dos, por favor Voy a probar este Buñuelos 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 Tal vez yo lo estoy produciendo bien No sé, no sé Yo sé y tú no Tú no sabes Ok, gracias Sí, de manera ¿Qué es eso? Es como una doña Una dona 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 ¿Qué es lo que me dijiste hace rato? Que lo que tienes en la cabeza, ¿qué? Ah, sí, es porque Gracias De nada Es porque tengo las palabras correctas en mi cabeza Pero en mi boca, no No tengo Mi boca no sabe Pero en mi cabeza, sí No sé cómo juntarlos Juntalos Hay que practicar mucho No pasa nada No hay prisa Poco a poco Poco a poco Bueno ¿Qué es esto? Y mira Ay, qué peligroso Otra vez ¿Por qué se trata de ser altos como eso? Sí, deben acomodar un poco México para los altos también, ¿no? Sí Es como altismo, ¿no? Altismo Ok Y comer de la bolsa Como una torta ahogada Vamos a ver Sí Muy bonito Es diferente Aquí en Veracruz Comen mucho salado Y mucho dulce Como te dijo la chica el otro día Que aquí comen mucho dulce Y mucho salado Sí No tanto picante Pero eso existe en otras partes De México Sí 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 No quiero probar eso Ya después de comer los mariscos Ya, el dulce Sí Sí Sí, ¿qué tal? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Me gusta Muy bueno Muy rico Y ahora estamos aquí en el Aljérico Es un lugar que la gente nos recomienda Y es para comer mariscos Pero sí Vamos a ver Eso es en Boca del Río Completamente bella Disexual Algo me arrastró hacia aquí Como una bella Y fui y te dije hola Gracias ¿Algo más que gusten? Es boiling Sí Está bien Está llorando Está llorando ¿Estás bien? ¿O qué? Sí Sí Ahí Los accidentes pasan Sí Contigo sí Sí, siempre Aquí tenemos este Mojarrad, ¿no? ¿Cómo? A la Veracruzana Sí Mojarrad a la Veracruzana Es como a la mexicana Sí Literal Es todo Tomate, cebolla Sí Es lo mismo En Nueva Zelanda No tenemos este Tipo de platillo No mucho Es como Sí En la casa De tu barco Es como Más como Filetes O algo Es muy caliente Cuidado Media hora después Sí Así Yo amo los mariscos Sí Y aquí Esta es la sopa La sopa está muy rica Sí Es una sopa Los condimentos Que ponen y así Sí Está muy rico No sé cómo comer eso Pero creo que es como ¿Con todo? ¿O qué? No, con todo no Cuidado Qué rico Eso es This is delicious Vamos a cambiar No ¿No? No La sopa también está muy rica Sí Ok, y ahora Voy a probar este Caldo Comaresco Con hierbas Y tiene pulvo ¿No te gustó el pulvo? No Yo no Está bien Ok 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 Y estamos aquí En este gran café De la parroquia Aquí en Viracruz El puerto Es cerca del mar Y este Este café es Muy viejo Mira es como 18 ¿Cómo se dice eso? 1808 Si necesitas ayuda Solo llama 1808 Este Es como Ay, gracias Gracias, mi hijo Y vamos a probar Juegos cerrados Y lechero Y este tipo de cosas Que están Típico de aquí Y pues vamos Arbanos Ya estamos adentro De la parroquia Ella va a ayudar A nosotros A pedir Y Estamos aquí En la parroquia Que es un lugar Desde 1808 Y ¿Qué más nos puedes contar Sobre la historia De este lugar? Porque está muy famoso Pues es un lugar Muy emblemático En primera Por el café O sea Creo que una de las cosas Muy típicas En Veracruz En general En todo el estado Es que tenemos Un muy buen café Eso dicen No sabemos Sobre todo En la región de Coatepec Que eso es más Por Xalapa Que ya después Van a conocer Cómo es Xalapa Y todo eso También una de las maneras Como muy curiosas Que tenemos aquí En Veracruz De pedir el café Sobre todo aquí En la parroquia Es que pues Tienes que pegarle Así con una cucharita Al vaso Entonces ya vienen Los lecheros Así con su Con su cantarito Y te vacían el café Así como Como está allá Así Así Para llamarle la atención Exactamente O sea Si tú le tienes que pegar Y ya ellos van Y te vacían Así es como El vaciado típico De la leche Aquí en el café Ok Es muy raro Es muy raro Que un veracruzano Tome café Sin leche Este Aquí también es un lugar Muy emblemático Porque fue cuando vino Porfirio Díaz a comer Que bueno Ya saben que fue Nuestro presidente De 30 años De 30 años Que fue casi dictadura Pues bueno Fue nuestro presidente Por 30 años Y aquí vino a desayunar Antes de hacer su exilio En Francia Pues también vienen Muchos empresarios Porque todo alrededor Aquí es como La zona portuaria Es donde llevan Las embarcaciones De diferentes partes Del mundo Y es prácticamente Por donde Veracruz Distribuye De alguna manera Todas las Las mercancías De todo Lo que Lluvia afuera Que venden Muchos lentes Perfumes O sea Pasan así Con mochilas Y dicen Perfume No Yo te hablo De las embarcaciones Porque aquí es Como toda la zona De Piber La zona portuaria Yo hablando De otra cosa Porque pensé Que esto Vienen de los barcos Ahorita necesitamos Lo más típico A robar Lo más típico Plátanos fritos Las champonas O el lechero Huevos peleados Y los huevos tirados Tirados Huevos tirados Y los antojitos Que ya puedes pedir Como empanadas O picadas En todos Ok No hay que pedir Mucha comida Poco de todo Porque no queremos Trar comida Ok Y empezamos Vamos a pedir Vamos a ver Con la espuma Y acá pues ya saben Todo dulce Todo dulce Aquí Todo dulce Señores Y esto es el lechero Este es el lechero Ok Si Y esto Huevos tirados Son los huevos tirados Y esta es la champola La tradicional champola Es como un frappe Pero esta es la champola Pero esta es la champola Aquí en la parroquia Ok ¿Y eso qué es eso? Son los plátanos fritos O crema y queso Con crema y queso Para ti es malo Si No quiero eso No quiero probar En otros lugares Los plátanos Siempre les echa lechera Pero a nosotros Como ya les había comentado Siempre nos gusta combinar Lo dulce como salado O sea siempre estamos Con la mesa Siempre dulce como salado O sea comes tus frijoles Llerados Y después un plátano Y estas son las empanadas Las empanadas de queso Que no son De queso Todo es de queso De queso No es para nosotros Si No Porque estos Estos no son como Las empanadas argentinas Que son como Con harina No aquí es con masa de maíz Y aparte pues bueno Si checamos Oh no es en Oh Ah Ok Ahora vamos a probar Vamos a probar Ok Café Si Si ese es el Deslactosado Si Ah si Es delicioso Si Ojalá que no Después de Vas al baño Y así Si Oh ya Necesito ir al baño Ahorita Cuando vamos a pedir la bomba Ahorita acuerdemos Ok No no pedimos bomba Si Porque la mochila Esta abajo de la mesa Varias bromas malas Después Vamos a probar Los huevos Con el frijol Vámonos Está riquísimo Lo quiero decir Que tenemos Algo igualito En Egipto Huevos con frijol Casi casi Tiene el mismo sabor Ayer cuando probé Esto en la noche Me dio mucha nostalgia El hogar El ambiente Y este platillo Que huevos Tirados Tirados Ok voy a probar Este huevos Tirados Mira Pero con salsa Con salsa no Esta salsa roja Esta salsa roja Está riquísima También Y A ti comen mucho salado Y en Egipto también Esos son Chiles en rajas Ajá Chiles en rajas Y en Egipto Todas las verduras Con chile Y salado Y así Ajá Y para mí Para mí Eso Eso En un restaurante Como Limpiando sus zapatos En un restaurante Es muy Muy Diferente Eso no existe En Nueva Zelanda Y pues ¿Por qué me va a hacer daño? Es chido No Es como Para decir todo Cuando estás comiendo Pero si Es Eso no existe En Nueva Zelanda La empanada Con la espita Esperen esto Como comen aquí en Faracruz O sea Estaba comiendo la empanada Que es salado Y pensé que va a comer Los plátanos después No O sea Muerde la empanada Un pedazo de plátano Y vámonos Ok Hacer otra combinación Interes Chis 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 La marimba es originaria de Chiapa, pero como en Veracruz nos agenciamos todo, de todos lados y como aquí entra todo, pues todos nos los quedamos. Pero sí, en nuestra música típica o en nuestro folclore siempre utilizamos instrumentos que son como característicos de otra zona, por ejemplo el arpa, el arpa que es española, el cajón peruano, la carana que es de aquí, o sea como Veracruz tiene una mezcla de todos los lugares y sobre todo también tiene mucha influencia de Cuba. De Cuba, o sea, en Cuba se come muchísimo frijol, muchísimo plátano, mucho marisco y sí, o sea es como lo bonito, porque también aquí en Veracruz en la parte de allá del zócalo que está acá atrás, todavía se bailan el danzón, o sea todavía hay como señores ya grandes, incluso también jóvenes bailando danzón y todo el rollo ahí como, pues muy lindo, o sea muy bello. Gracias por ver este video, mis jirafitas, gracias por estar aquí con nosotros y este comida de aquí en Veracruz, Puerto, está muy rico. O sea, el 100 al 100. Sí, y es como mariscos y gemas, el gran café de parroquia, pero hay muchos de estos cafés, pero es gran café de parroquia. Sí, eso está riquísimo. Deben pedir huevos cerrados, sí, y una lechera, chambola, y sí, mariscos de aquí son muy muy buenas, y en Boca del Río también, y pues vayan a checar esos lugares en este video y disfrútenlo. Nos vemos pronto. Sí, nos vemos pronto mis jirafitas. ¿Qué doros? ¿Cómo te罰? Ay... ¡Wepas! ¿Ok!